Música Bueno, nos llamamos Fermín y Tamara y nosotros criamos perros de exposición, tenemos perros de exposición y vamos a exposiciones caninas, que evidentemente no es nuestro trabajo, para nosotros es un hobby, Tamara tiene su trabajo y yo también, y tenemos un hijo de 12 años que es con el que viajamos con los diferentes perros que tenemos a exposiciones caninas. Música Sí, nosotros básicamente lo que hacemos es preparar los perros para las diferentes exposiciones, una exposición consiste en que el perro se presente lo más bonito que pueda ser, es decir, es como una exposición de belleza. Entonces, pues ya ves que está Tamara arreglando a Cleo y hay que ponerlos en pelo, en condición física, en condición de temperamento y luego simplemente el juez lo que hace es tocarlos, valorar el movimiento y los compara con un estándar. Un estándar es en cada raza cómo tiene que ser el perro, lo que tiene que medir, las proporciones, entonces el que más se ajusta a ese estándar es el que elige. Entonces nuestro trabajo aquí consiste básicamente en que el perro luzca lo más bonito posible. Sí, pues hace, pues cuando nos fuimos a vivir juntos, ahora 15 o algún año más ya, compramos un perro, nos equivocamos, se lo compramos a la persona no adecuada, un perro enfermo con muchísimos problemas, de ahí conocimos a un amigo que criaba American Stafford, compramos una hembra que fue nuestra primera hembra de exposición, eso nos llevó a conocer el mundo de las exposiciones, pues eso, hace 14 o 15 años, un perro llevo a otro, otro pello, otro una raza llevo a otra y nos decidimos por criar Scotty's Terrier, raza que ya no criamos, solo tenemos una muy mayor, de 14 años, que ya no exponemos, que se hizo campeona de España y ahí nos tuvimos que cambiar de casa porque en la casa no cabíamos, tuvimos que cambiar de furgoneta porque en la del coche no nos cabía, pero bueno, ahí fue por donde empezamos a criar y a tener perros de exposición. A lo largo de los años en España ha evolucionado mucho, se ha profesionalizado mucho, ya que realmente en España llevamos 40 años de retraso en todo el tema canino respecto del resto de Europa. Entonces, la evolución ha sido grande, la mayoría de la gente es amateur como nosotros, es decir, nosotros evidentemente no somos profesionales, lo consideramos un hobby y funcionamos como un hobby, pero hay mucha gente que su forma de vida, su forma de trabajo es el mundo del perro, bien criando, bien presentando perros de gente, lo que se llaman hunters o manejadores en Sudamérica, que son gente que por dinero presenta perros de clientes o de otras personas. El nivel de la peluquería en España ha dado una evolución muy grande, a pasos agigantados, cada vez hay más profesionales y cada vez hay más gente que vive de ello, es decir, bien criando, haciendo peluquería, o presentando o adiestrando, bien agility, bien trabajo, bien otro tipo de disciplinas dentro del mundo del perro. Nosotros nos dedicamos básicamente a la belleza, es decir, son exposiciones de belleza, como he comentado antes, en las que se valora la morfología del animal. Tú cuando vas a una exposición, primero compites con los de tu edad y los de tu sexo, cada raza está dividida en clases, cachorros, jóvenes, adultos y campeones. Entonces de cada categoría y de cada sexo sale un ejemplar que compite con el del otro sexo y de ahí sale el mejor de raza, de cada raza sale uno, que esos van a las finales. Luego hay diez grupos dependiendo el tipo de perro. El grupo de los lebreles, que son los galgos, el grupo de los terrier, el grupo de los teques, el grupo de los perros cobradores, como los golden o los labradores, y de ahí, de cada grupo sale uno, que va al best in show, que son los diez perros mejores de la exposición. Y de ahí se eligen los tres mejores. Luego hay finales de cachorros, de jóvenes, de parejas, eso en cuanto a cada día de exposición. El campeonato de España es un campeonato complicado porque hay lo que se llama un punto obligatorio. Es decir, en España hay, pues podemos suponer, 30 o 40 exposiciones al año, pero hay dos que son obligatorias. Tienes que tener tres CACs, que se llaman, que son tres puntos normales, que los puedes conseguir en cualquier exposición, y luego necesitas el punto obligatorio de campeonato, que suele ser en Madrid y en Talavera. Este fin de semana vamos a Madrid a intentarlo, y pues suele haber como unos 4.000 perros, entonces es, digamos, el complicado de conseguir. Luego hay, pues, Agility o perros de guarda y defensa, que hacen otro tipo de competiciones que nosotros tampoco controlamos mucho. Como todo en la vida, tiene ventajas e inconvenientes. Es decir, la evolución siempre es buena. Es decir, cuando hay más profesionales, tú puedes crecer. Es decir, si no tienes de quién aprender, es muy complicado. La gente de un par de generaciones anteriores a nosotros, la gente que tenía como alrededor de 60 años, aprendieron solos, por revistas, por fotos que les mandaban por carta de Inglaterra, de Alemania, países más evolucionados en ese aspecto, y ahora, pues claro, todo es mucho más accesible, todo está mucho más a la mano, y luego Internet ha dado un vuelco a este invento. Tú puedes ver a tiempo real una exposición en Indonesia, o puedes ver a tiempo real una camada de cachorros en Canadá. Eso ha facilitado y facilita mucho la hora de las relaciones con otros criadores, de traer perros de otro país, de mandar perros a otro país. Entonces tenemos una perra ahora ganando en Alemania, dos perros en Indonesia también que han hecho el campeonato. Es decir, todo es mucho más sencillo ahora a través de Internet y las redes sociales han facilitado mucho, que también tiene el inconveniente de los odios y las envidias. Pero bueno, yo creo que es más positivo que negativo. Hay dos sinofilias muy diferenciadas. Es decir, está Estados Unidos, América, que es, pues como todo, más show, más profesional. Prácticamente no hay gente particular como nosotros. La mayoría de los peluqueros son peluqueros profesionales y la mayoría de la gente que presenta, presenta perros de clientes, lo que hemos comentado antes, que se llaman los handers. La sinofilia europea, digamos que es como más clásica. Y luego depende también de la raza. Hay razas, cada raza tiene un origen. Es decir, cada raza es de un país. Hay razas alemanas, razas inglesas. Entonces, la sinofilia más cercana que ha tenido, la influencia mayor que ha tenido España ha sido a través de la sinofilia inglesa y alemana. Es decir, los ingleses llevan 150 años criando perros de raza y en España realmente perros de raza llevamos criando pues 40 o 50. Entonces, yo creo que en España la mayor influencia ha sido inglesa. Y luego en determinadas razas, por ejemplo, como Peter, que es un tec el estándar de pelo duro, pues también es una raza alemana. La influencia alemana también ha sido grande, sobre todo en razas de guarda y defensa. El Doberman, el Rottweiler son razas alemanas. Luego hay razas italianas como el bicho maltés o el borzoy ruso, hay el galgo afgano. Cada país tiene sus cinco serrazas que son naturales de ese país. Hombre, no es lo mismo el día de la exposición que el día a día. El día a día, pues bueno, claro, los animales no entienden de lunes ni de martes. Entonces, nosotros madrugamos, paseamos a todos por la mañana antes de ir a trabajar y que Iñigo vaya al cole y están por casa, lo que toque ese día en baño. Por ejemplo, Peter, hay que el pelo de los tequeles de pelo duro es un pelo que se arranca. Entonces, ahí requiere un mantenimiento. Es como está Tamara con la cuchilla, quitando el pelo muerto para que vuelva a crecer el pelo nuevo. Entonces, Peter, pues una vez a la semana se le arranca y luego se le bañan las patas y las barbas para que tenga el faldón, y ahí el faldón, el pelo de las patas lo mejor posible. El pequinés, Jack, que es el que estaba en la mesa antes, requiere un baño semanal. Entre dos o tres horas de baño, entre el baño y el secado, es lo que necesita. Luego, una vez que ya tienes, pues digamos, la peluquería hecha, pues tienes que tenerlos en un buen tono físico. Entonces, todo este invierno, pues hemos usado la cinta que tenemos por ahí, una cinta de correr, claro, no pueden salir a pasear lo mismo que que en verano. Y luego, pues el entrenamiento propio de lo que tienen que hacer en la exposición, que es una estática, una ida y una vuelta, círculos, diferentes figuras dentro del ring para que ellos sepan comportarse. También es muy importante la sociabilización, sobre todo al principio, es decir, que no se asusten de desconocidos, que no se asusten de los ruidos, de la música, y luego, pues claro, pues una alimentación. Nosotros hemos estado muchos años dando pienso, ahora damos una dieta que se llama BARF, a base de carne cruda, entonces, bueno, pues también la hora de la comida es descongelar, repartir, pesar cada cantidad, porque cada perro como todos los perros evidentemente no comen igual. Entonces, damos una parte de hueso con carne, una parte de carne, una parte de dísceras, y es otra, bueno, nosotros pues a los perros pues como alrededor de unas tres horas diarias en un día normal, es decir, luego el día de la exposición, pues si ya es el viaje, el descargar, el cargar, el preparar los perros más concienciadamente y el presentarlos. Pero el día a día pues es el mundo del perro. Hay de todo, hay de día, hay de fin de semana, es decir, nosotros ahora el fin de semana pasado estuvimos en Irún y como está muy cerca pues puedes ir en el día madrugas, pasas el día allí y vuelves, pero la semana que viene que vamos a Madrid pues ya te vas de viernes, vuelves el domingo a la noche, si haces exposiciones fuera de España, claro, ya los días se disparan, cuando estuvimos en la mundial en Alemania, en Holanda vas cuatro o cinco días, hemos estado en Suecia, en Polonia, en Suiza, estuvimos hace dos veranos en Indonesia también con ellos, es decir, depende de dónde vayas y del tipo de campeonato que tú quieras hacer. Existe, es decir, a ver si me entiendes, no son oficios al uso, es decir, no son oficios, pero sí que existe el criador profesional, la persona que vive de la venta de cachorros, que lo hace bien, que tiene unas instalaciones muy buenas, que trabaja mucho, luego hay gente que no tiene vergüenza y son junta perros que venden perros como si fuesen carne, pero la mayoría de los criadores de perros son gente que se preocupa muy, muy, mucho de sus perros. Está la forma del peluquero, es decir, las peluquerías caninas en todas las ciudades existen y es una forma de vida. Y luego está el entrenador, el presentador profesional que se dedica, si tú tienes un perro, quieres que haga el campeonato italiano y él va a ir a Italia cinco veces este año, tú le pagas X dinero y él te lo entrena, te lo prepara, te lo arregla y te lo presenta. Es decir, hay muchas formas de vivir dentro del mundo del perro. Nosotros, como ya te comentamos, estamos muchos años criando Scottie's Terrier. No tuvimos mucha suerte a la hora de criar y, bueno, en momentos de la vida cambias de raza y ahora tenemos un tekel, Peter Standard, que ya es campeón de España joven y un campeón de España adulto, dos pequineses, que son Jack y Lola, que los trajimos de Inglaterra el año pasado y un whippet. Y luego está la última Scottie's que tenemos, que ya tiene 14 años, me parece, una cosa así y esos son los perros que tenemos en casa, los seis que tenemos, con los que competimos, con los mayores ya no, porque ya no tienen edad, como todo. Y, claro, las necesidades pues depende te las generas tú, es decir, pues ya ves, nosotros dentro de casa pues tuvimos que hacer una peluquería para los baños, una peluquería para el mantenimiento, ahí tenemos para, tenemos un arcón para la comida, los pesos, una cinta para correr, material de baño, material de peluquería, evidentemente, claro, tienes que tener una furgoneta que te permita cargar los perros y sobre todo el tiempo, lo que los perros necesitan es tiempo, tiempo de adiestramiento y tiempo de estar con ellos porque un perro que quieres que gane en una exposición o que se exponga bien tiene que ser un perro relativamente feliz. Entonces, la fórmula es entrenar, que ellos lo consideren como un juego y si ellos lo consideran como un juego se presentan bien. es lo que toca. Creo que es una cachorra que tenemos ahora que es un Lakeland Terrier, pues el otro día fue mejor joven de su grupo y fue tercer mejor joven de la exposición y lo entiende como un juego. Ella juega con la rata, ella juega con la comida, luego si quieres podemos ver cómo entrenamos y tal y es un trabajo diario ya te digo, sobre todo el tiempo, el tiempo es necesario perdérselo. Cada raza, claro, tiene un arreglo y un mantenimiento diferente, no es lo mismo un pelo duro que un pelo largo como puede ser Jack, claro, luego hay miles de razas, claro, pero cada raza tiene su arreglo y su mantenimiento, es decir, arrancar, bañar, hay perros que los tienes que bañar prácticamente semanalmente para que el pelo crezca, hay perros que los tienes que que arrancar, pasar maquinilla, depende de cada raza, tiene su arreglo y su mantenimiento y su material, por supuesto. Sí, nosotros durante muchos años hemos gastado pienso como todo el mundo, hemos probado muchos, muchos piensos, piensos mejores y piensos peores, pero a través de una amiga que cría terránovas en Barcelona, que ya es de Pamplona, conocimos la dieta BARF que se llama, que es a base de carne cruda, una parte pequeña de víscera, una parte de carne, de músculo y una parte de hueso carnoso, que viene a ser huesos blandos rodeados de carne, entonces preparamos la comida pesada para cada perro, dependiendo sus necesidades, para que esté bien de peso, que es muy importante en la exposición, que cada perro tenga su peso, ni más ni menos, claro, entonces hacemos un mix de carne, por ejemplo, Peter, ahí tiene su cartel con sus pesos y eso, Peter ahora está comiendo pues como unos 400 gramos de carne diario, contándolo todo. Hemos notado mucha mejoría en cuanto a calidad de pelo, el brillo del pelo, más saludable, se les limpia, los dientes mucho más limpios porque muerden hueso, te ahorras las limpiezas dentales, que es algo caro e incómodo porque cada vez que le haces una limpieza dentale a un perro lo tienes que dormir y luego hemos notado mucha mejoría en cuanto a nuestra relación con ellos, creo que es mucho más apetitoso para ellos, se lo comen mejor, comen más cantidad, es mucho más fácil controlarles el peso, ellos son más felices que es de lo que se trata, un perro que quieres que gane tiene que ser un perro feliz, si no es imposible, sí, claro, nosotros lo hacemos nosotros, nosotros compramos por un lado la carne, por un lado la viscera, porque claro, nosotros con seis perros estamos gastando pues dos kilos y medio de carne prácticamente al día, pero si hay marcas comerciales que te lo venden y si tú tienes un perro y estás gastando por ejemplo doscientos, trescientos, cuatrocientos gramos de carne diarios, no hay ningún problema, hay marcas que viene ya toda la mezcla hecha, hay varias empresas que se dedican a ello y creo que es una, creo que es la comida del futuro para lo que es los perros, es mucho más natural, mucho más, es más incómodo, es decir, no es lo mismo abrir un saco de pienso y servirlo, pero bueno, creemos que es algo, que es algo positivo. Bueno, evidentemente el día a día pues hay que estar todos los días, los animales no entienden de vacaciones y cuando nos vamos pues los abuelos o mis padres o los padres de Tamara, unos u otros pues nos echan una mano, siempre tienes amigos y si no, siempre está la posibilidad de una residencia canina, nosotros alguna vez que hemos hecho viajes largos, los que se han tenido que quedar pues tenemos, bajamos los perros a la residencia canina que hay en Cabanillas y la Corraliza que es nuestro veterinario además y como tenemos plenamente confianza en sus instalaciones y en su personal pues allí los bajábamos a Cabanillas a casa de Víctor que es si te vas a ir varios días pues es una buena solución. Lo mismo, nosotros todo lo que es el tema veterinario nos lo lleva Víctor Allensa que tiene la clínica en Cabanillas y es uno de los mejores profesionales que hay en Navarra. Entonces todo lo que todo lo que nosotros necesitamos él nos lo proporciona. Es decir, nosotros criamos muy poquito hace cuatro años por ejemplo que no hacemos una camada pero cuando hemos tenido cesáreas de urgencia problemas a última hora tiene ecógrafo opera traumatología todo lo que necesitamos allí en Cabanillas lo tenemos en la clínica en la Corraliza. Hombre nosotros es decir no no son perros nosotros ahora no tenemos grandes problemas de salud crónicos me refiero ni cosas graves pero claro conforme los perros se hacen mayores pues como las personas es decir este año pasado que murieron las dos escotismas mayores que teníamos que tenían ya pues casi 15 años también pues claro problemas hachaques temas de cáncer de todo claro los perros son animales tienen problemas de salud nosotros ahora la verdad es que no tenemos grandes grandes problemas aparte de vacunaciones y lo que es el mantenimiento de la salud diario no la gente que lo hace bien la fórmula es la fórmula es esta puede ser más profesional o menos profesional es decir puedes hacer las cosas mejor o peor pero la gente que lo hace bien además en esta zona hay varios está Ana y Carlos Mariluz son gente que cría huestis que cría huskies en Navarra hay un nivel bastante bastante alto de gente que se mueve a niveles muy altos el mejor criador de Fox Terrier y de Lakeland Terrier seguramente de Europa vive en un pueblo al lado de al lado de la Kunza y si lo quieres hacer bien la fórmula es esta es decir es sociabilizar tenerlos bien y disfrutar no te da dinero es decir a nosotros nos cuesta un montón de dinero al año el mundo del perro pero nos divierte es nuestro hobby y pasa a formar parte de tu vida nosotros hubo un momento que nos planteamos si podía ser el mundo del perro nuestra forma de vida nos dimos cuenta de que no y lo tenemos como un hobby pero claro no hay que olvidarse que los perros son animales y tienen que estar bien cuidados es decir un perro en una jaula con pan duro 350 días al año no es la fórmula ni para perro de exposición ni para perro de compañía ni para perro de nada entonces nosotros la gente que conocemos con la gente que nos tratamos que lo hace bien a tu nivel es decir nosotros tenemos 6 perros hay gente que tiene 60 y lo hace igual que esto pero en otra proporción de más espacio de más comida de más gasto de más tiempo de más dinero de más esfuerzo pero la fórmula la fórmula es esta tenerlos bien un espacio digno a la noche entran en casa ven la tele con nosotros mientras comemos están con nosotros es decir nosotros el mundo del perro lo entendemos así lo que es en las exposiciones no hay una recompensa económica es decir tú haces el campeón el campeonato o lo que sea pero no hay por ganar una exposición no hay una una recompensa económica un macho bueno que que gana mucho se revaloriza el precio de su monta de su salto de como le quieras llamar sus futuros cachorros pero lo que es ir a una exposición y dices jolín he ganado me han dado 300 euros no eso no hay un premio ahora al año que se hace los 60 mejores perros del año y compiten entre ellos este fin de semana en Madrid y sí que creo que hay 3.000 euros para el ganador pero claro estamos hablando de es decir del Messi del Messi del invento es decir la gente que cría más yo digo nosotros prácticamente no criamos pero la gente que cría más pues bueno en teoría se revalorizaría el precio de tus cachorros pero lo que es un premio directo es decir gano y me das 100 euros eso no no existe nosotros no no pensamos a futuro pensamos en disfrutarlo en el día a día no no pensamos dentro de 10 años pues no lo sé quién sabe te quiere decir que nosotros viajamos tenemos amigos relacionados con el mundo del perro pues Peter ya es campeón Tommy es campeón joven esperamos que el año que viene Cleo sea campeona y disfrutamos del perro nosotros hacemos muy poquitas exposiciones al año hacemos 8 o 10 echándolo por lo alto entonces bueno nos gustaría tener una camada de la Cleo tener un hijo en un par de años o tres ahora tiene 20 meses pues cuando tenga tres años cruzarla e intentar tener un cachorro pero tampoco sin esa no pensamos a demasiado tiempo vista porque luego además llega un momento que los perros se hacen mayores y los tienes en casa entonces claro nosotros más del número que tenemos ahora tampoco queremos tener porque no porque no podemos trabajamos los dos Íñego tiene cole bueno es no pensamos demasiado futuro sí yo creo que eso está garantizado ahora hay mucha historia el futuro del mundo del perro de raza yo creo que está asegurado hay mucha polémica ahora con todo el tema del animalismo porque hay gente que no hace las cosas bien pero porque pagan justos por pecadores es decir yo lo digo siempre el que crea que un perro de exposición está mal cuidado no hay ningún problema que toque el timbre que venga a casa y que los vea es decir hay mucha mucha presión animalista porque hay gente que hace muchas burradas pero también hay cazadores y gente que tiene perros de compañía que los tiene mal es decir no va unido hay una historia con todo el perro de importación de países de Hungría de Checoslovaquia perros en muy malas condiciones con muy mala salud que ha dado muchos problemas y luego está él él junta perros que cría por dinero nosotros evidentemente ni criamos ni criaríamos por dinero es decir es una forma diferente yo creo que el futuro del mundo de la exposición ahora mismo está garantizado hombre yo creo que no hay veces que has estado tentado con el agility te llama la atención pero esto es muy absorbente es decir es un hobby yo muchas veces lo comparo con el esquí porque es un hobby pero claro es muy absorbente entonces nosotros con lo que tenemos tenemos tarea de sobra para toda la semana es decir hemos tenido ahora tenemos seis hemos tenido más hemos tenido hasta nueve y tal y luego se han ido haciendo mayores claro pero no yo creo que hombre te equivocas en cosas nadie nadie nace aprendido pero yo creo que que hemos acertado en el momento en el que estamos pues nosotros claro la pena es que no está Íñigo pero Íñigo ya Íñigo ya presenta Peter él lo compró es decir lo trajimos de Italia y Peter es suyo él ha hecho el campeonato joven él ha hecho el campeonato de España adulto ya ganó la monográfica con casi 60 tecles y esta semana que viene representa a Navarra en el campeonato nacional de Junior Handling que se llama es una exposición que no se juzga la calidad del perro sino como lo hace el chico que lo presenta entonces dentro de la categoría de 12 a 18 años él tiene 12 que cumple 13 este año pues ya representa a Navarra en la final a nivel nacional entonces pues nosotros nos gustaría que Íñigo si riese y le gustase y que quiera seguir viajando con nosotros y le guste el mundo del perro y si no pues que disfrute de los perros que es un poco la enseñanza que nosotros le hemos querido transmitir sí para nosotros forma parte de nuestra vida es decir gran parte de nuestras amistades están relacionadas con el mundo del perro gran parte de nuestro ocio y de nuestras vacaciones están en el mundo del perro el que quiera tener un perro de exposición o un perro de compañía tiene que tener claro que es un animal y que necesita estar encima todo el día es decir el mundo de la exposición es esclavo pero te compensa y el tener un perro también es decir un cachorro se mea en casa un cachorro tiene que salir varias veces al día los cachorros tienen luego problemas de salud tienes que tenerlo claro tener un animal y tener un perro es una responsabilidad si te gusta pues te complicas la vida cambias de casa cambias de coche cambias de vida tus vacaciones las gastas en en ir de exposiciones o en ir a comprar un perro o a ver a un amigo a Holanda que cría tu misma raza es decir es forma parte de tu vida